A propósito del social selling, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver cómo hacer un buen, correcto seguimiento a nuestros prospectos. Lo vemos con el experto, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 717. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas empresas que efectivamente se toman en serio el social selling, es decir, que hacen ventas a través de redes sociales, porque hoy tenemos a un experto que nos acompaña desde Perú que nos va a contar aquellos tips, aquellas cosas para hacer un correcto seguimiento a estas ventas y que estos prospectos pues aterricen en ventas para el negocio. Así que bueno, esta es la dedicatoria. También ya saben, siempre invitarles a que visiten katiaaman.com. Dentro de la agencia tenemos varios servicios, ustedes ya lo saben, la academia, las mentorías. Pero sobre todo, si ustedes como empresa no pueden manejar el servicio de community manager, el manejar el contenido en redes sociales, pues nada, pueden contactarse con nosotros, katiaaman.com. contactar, será un placer revisar su proyecto y poderles ayudar. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia, ya no les canso más, quiero dar la cordial bienvenida a Daniel Iriarte, que nos está acompañando desde Perú. Daniel, qué gusto, gracias por tenerte y pasarte acá por el podcast. Hola, gracias Katia y gracias por invitarme al canal. Y bueno, feliz de poder compartir experiencias, sobre todo algunas lecciones que a muchos, sin duda, se les complica un poquito, pero estoy seguro que se les va a facilitar muchísimo la vida y obviamente la operación es un negocio, sobre todo en las ventas. Claro que sí, es que qué hacemos los negocios y las ventas, las empresas y las ventas. Las ventas son, digamos, que una de las claves y cosas importantes dentro del negocio. Pero bueno, antes de entrar en materia, como ya había dicho un poco en la introducción, de que vamos a aquellas empresas que se dedican efectivamente a apalancarse y ven las redes sociales como un escaparete y aplican el social selling, ¿no es cierto?, las ventas por ahí, ¿cuáles serían los mecanismos ideales o qué no deberíamos hacer para orientar a esos clientes cuando vemos a alguien ya interesado? Antes de entrar en este mundo apasionante que seguramente nos faltará tiempo, coméntanos quién es Daniel Iriarte y a qué te dedicas. Bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Yo solo soy un vendedor que nunca se rindió. Soy facilitador en ventas ya hace algunos años. Vengo trabajando en el mundo de las ventas, pues, ya casi más de 14 años. Tengo 33 años. Un día, Katia, decidí de alguna manera convertirme en uno de los mayores especialistas en creación de contenido especializado en ventas a través de medios sociales, o sea, redes sociales, plataformas y demás. Hoy por hoy, durante los dos últimos años, hemos logrado posicionarnos en el top mundial, gracias a toda la estrategia de contenido que venimos trabajando, obviamente, en medios. Es una de las cosas que venimos haciendo. Soy fundador de una escuela de ventas, una escuela que tiene bastante también alcance internacional, una escuela que busca la transformación, pero que a la vez está buscando grandes sociedades y alianzas con diversas instituciones, universidades y demás, para seguir aportando al desarrollo del vendedor. Básicamente, nuestro trabajo es poder construir un mejor futuro para los vendedores a través de la alta especialización. Esa es la idea. Nos dedicamos sobre todo a la formación de competencias, habilidades como comunicación, negociación, prospección, mucho alineado al concepto de social selling y todo este mundo, pues, no solamente digital, sino este mundo de ventas, ¿no? Entonces, la realidad, por ejemplo, Katia, es que menos del 3% de la población del mundo se especializa en ventas de forma empírica. Y esto es increíble, porque realmente aquellas personas que están en constante aprendizaje en ventas, sin duda tienen más resultados. A eso nos dedicamos. Logramos fundar una asociación que es la Asociación Internacional de Ventas, donde tú también estás ahí con nosotros, acompañados en el liderazgo de la asociación. Una asociación que ya tiene presencia y operación en más de 13 países, con un alcance, pues, en más de 35 países, y que hoy alberga grandes expertos y líderes del mundo como tú, Katia. Así que muy feliz de poder estar acá todos juntos. Seguro que sí. Gracias, Daniel. Y para que vean la audiencia, que traemos exponentes de alta calidad, toda la trayectoria. Y felicidades por ese, el no rendirte, porque muchas personas a veces quiebran, ¿no es cierto? Y en el primer intento se salen. Y ahí estás tú empoderando, apoyando. Y claro, todo ese conocimiento en la parte de ventas, que a veces uno dice o uno tiene ese mito que la venta es dura, es estresante, es cansada, es del vendedor persiguiendo al cliente, hostigándole, buscando, haciendo las llamadas en frío y todo. Eso vamos a desmitificarlo un poco. Y sobre todo, ya que incluso pospandemia esto se maxificó, el tema de las redes sociales, la parte digital, todos los negocios ya ven la necesidad de estar en un mundo digital. Coméntanos, para aquellas empresas, y entrando un poquito en materia, para aquellas empresas que en realidad, bueno, dicen, a ver, voy a dar el giro, voy a comenzar a buscar, a estar presente en medios, porque yo me he topado incluso con empresas que dicen, no, pero yo no sé si mi cliente está, yo no paso en Facebook, entonces yo no sé si mi cliente va a estar en Facebook. Entonces, ahora es medio como irónico decir, no, tu cliente está ahí. ¿Qué estás haciendo tú para proyectar esa confianza y todo? Pero digamos que nosotros ya tenemos esa presencia en redes sociales, ¿no es cierto? Y nos empiezan a llegar inquietudes, gente que pregunta por nuestros productos, por nuestros servicios, en diferentes canales. Puede ser LinkedIn, Facebook, Instagram, ahora está TikTok también. ¿Cómo comenzar a entender qué seguimiento yo le tengo que dar a esas inquietudes que me van llegando por redes sociales? A ver, hay varias aristas acá, de las que tenemos que ver. En principio, del tipo de organización. Se fue un poquito el audio. Vamos a ver si podemos recuperarle a Daniel. Sí, se cortó en este momento. Veámosle. Buenísimo. El concepto de la venta y sobre todo el impacto digital tiene muchas aristas y hay que tomar en cuenta esto. También depende mucho del tipo de industria. Existe un defecto generalizado de creer que por el simple hecho de yo como empresa, más si soy una micro, una pyme o una empresa mediana o pequeña o una empresa de consultoría o una empresa que brinda diferentes tipos de servicios, el hecho de creer que porque yo ya estoy en Facebook o porque yo ya estoy en Instagram o que yo ya tengo un perfil corporativo en LinkedIn, por ejemplo, ya voy a vender. Y no funciona así. Hoy el mundo de las ventas son indudablemente importantes por el concepto de las relaciones. Y eso siempre lo he dicho. Hay personas o empresas que me dicen, oye, pero Daniel, como tú bien lo mencionaste, Katia, mi equipo o mi cliente o mi audiencia no está en redes sociales, no está presente ahí. No importa si está o no está hoy presente, porque hay un defecto de creer, por ejemplo, de que yo solamente me sumerjo en redes sociales porque mi cliente está ahí. Y no es así. En realidad, lo interesante, sobre todo en el mundo B2B, es que esté tu cliente o no esté tu cliente, el hecho de que tú mismo amplíes tu propio mundo de relaciones hace que ese mundo se convierta en tus propios vendedores. Por eso siempre lo hemos mencionado, el hecho de generar valor, el hecho de generar contenido, el hecho de aportar conocimiento al medio hace que otras personas te vean. Y sin dudarlo y sin crearlo así, esas personas comienzan a posicionar tu marca, ya sea personal o ya sea de empresa, en su mente por todo el aporte de valor. Entonces, cuando necesitan recomendaciones, instituciones, empresas, lo que sucede es que tú estás en la mente de mucha gente. Tengo muchas personas que me escriben y me dicen que nunca me han comprado nada, que no son mis clientes porque no aplican al área. Y me dicen, Daniel, me encanta todo tu contenido y te he recomendado con algunas empresas. Te he recomendado con algunos amigos que trabajan en diferentes empresas. Entonces, siempre lo he dicho, la gente está muy concentrada en tengo que vender, tengo que vender, tengo que llegar a mi cliente, tengo que llegar a mi cliente. Pero aunque no lo crean, hay una proporción directa entre la mayor cantidad de gente que te conoce y conoce el aporte de valor que tú haces, sin duda vas a vender más. Así funciona. Entonces, siempre lo he dicho. Ahora, si hablamos de LinkedIn, en LinkedIn hoy la tasa de interacción y la tasa de personas que están en la plataforma, pero sobre todo que revisan la plataforma, evalúan, buscan personas, buscan empresas, es demasiado grande. O sea, estamos hablando de que por lo menos en Perú estamos hablando de más de, si no me equivoco, ya más de 7 millones de personas de diferentes organizaciones, emprendedores y demás. Entonces, ¿el secreto cuál es? No solamente como estrategia comercial de compañía diseñar planes comerciales o un plan de management completo que te permita llegar a ese buyer persona o a ese cliente ideal o a ese tomador de decisión, sino que además amplíes tu propio mundo. Ese es uno de los grandes consejos que siempre les he dicho a todos y sumérjanse en redes sociales. Independientemente esté ahí tu cliente o no esté, porque uno nunca sabe, Katia, dónde podrá encontrar a su próxima mina de oro. Eso me lo dijo un gran líder y me cambió la vida. Qué maravilloso todo lo que nos estás aportando. Gracias, Daniel, por pasarte acá nuevamente. Y claro, es lo que bien se conoce, ¿no? Dentro del social selling, lo peor que puedes hacer es ir y vender. Mucha gente piensa y dice, bueno, no, entonces tengo que estar en redes sociales de la promoción, el 10%, el 2x1, que estará bien, pero ya nos irás comentando en base a la experticia en contenidos que tú tienes, con qué frecuencia se lo saca, ¿no? El objetivo, antes que nada, y tú lo has mencionado bien, es generar contenido de valor y no solo alineado para tu público objetivo, sino para que esa comunidad en general confíe en ti, le guste lo que haces, aprenda muchísimo. El tema es como enseñarnos. Si quieres vender, aprende a enseñar, aprende a enseñar lo que haces, cómo lo haces. Entonces, ya de que sabemos que las redes sociales están para ampliar nuestra red de contactos, digamos nuestro círculo de influencia, para que la gente nos recomiende. Y cuando esto pasa, ¿no es cierto? Seguramente te habrá pasado, te llegan estos prospectos en redes sociales. Bueno, antes de ir a la pregunta, ¿con qué frecuencia tú recomendarías promocionar contenido de venta? Hay contenido, obviamente, de engagement, contenido para promocionar ciertas cosas. ¿Con qué frecuencia tú lo harías o recomiendas? ¿O de qué depende? Antes de ver ese tema de con qué contenido, hay que entender que no existe empresa que venda más que una persona. En el sentido de identidad y posicionamiento. Sobre todo si hablamos, sobre todo si hablamos de una identidad, de alguna manera, por ejemplo, un emprendedor que quiere buscar nuevas sociedades, que quiere apalancarse de otras empresas o personas. Si hablamos de una MIPE, una PYME, si hablamos de una empresa mediana, una empresa marcada por el B2B, hoy, bueno, B4B, pero hoy marcada por el B2B, una empresa que está marcada por eso, es muy necesario que estés presente en redes sociales como persona. Y antes de pasar a esa estrategia de contenido, sí no quiero dejar de decirles es que hoy las organizaciones, así tengas un equipo de ventas de dos personas, diez personas, doscientas personas, independientemente del equipo, la estrategia comercial que debe seguir tu equipo es enseñarle a tu equipo a que ellos generen valor a través de medios. Porque no puede ser posible que esta estrategia solamente funcione para el área de marketing. Eso está bien. Eso es una estrategia de marketing corporativa y eso está espectacular. Pero nosotros como vendedores también somos responsables de crear nuestra propia cartera. No depender solamente de marketing para que me pase leads calificados, sino que nosotros como vendedores también debemos crear nuestra propia cartera y la mejor forma siempre va a ser aportando valor. Ahora, si yo voy a generar contenido en redes, hay mucha gente que dice, pero yo no tengo el conocimiento, tanto conocimiento, pero yo no sé tanto, pero no tengo tantos años de experiencia. Así tengas un día de experiencia, agarras internet, entras a Google o entras a cualquier plataforma de búsqueda y lo primero que haces es empiezas a investigar noticias, conocimiento de tu sector, de lo que quisieras aportar, lees un poco, aportas con tu propia experiencia y listo. No tienes que ser el experto, no tienes que ser el gran especialista, simplemente aporta con conocimiento. Es muy sencillo. La cantidad de veces que uno debería hacerlo, eso depende de ti, pero mi recomendación es que si estás empezando en este mundo, deberías hacerlo a diario, todos los días de tu vida, todos. Cuando yo empecé, y yo quiero dejar esto bien claro, cuando yo empecé, yo me propuse esta meta, no tenía tantos contactos, tenía mucha experiencia corporativa, me conocí a mucha gente internamente, porque bueno, trabajaba para diferentes empresas, conocía proveedores, aliados, un montón de organizaciones, pero era, a pesar de eso, sentía que mi mundo era limitado. Esto le pasa a Katia, a mucha gente que puede ser un gran profesional, puede tener un gran puesto en una organización y hoy lo hemos identificado. Salen de una empresa, la empresa quiebra, se quedan en la calle y no saben dónde ir. ¿Por qué? Porque tu mundo es muy pequeño. Entonces, si tú amplías tu mundo y lo mejor lo puedes hacer a través de un entorno digital, vas a ganar siempre muchas oportunidades. Cuando yo empecé, no te miento, yo dije, y generé tres contenidos diarios al día, a través de algunas páginas. Tres, y me lo propuse y la estrategia del equipo era, nos vamos a dedicar a generar contenido y esa va a ser una estrategia de captación de leads. Contenido, 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 contenido. Y la gente que interactúe con nosotros serán nuestros potenciales clientes, pero no vamos a venderle nada, no vamos a insistir en la venta, no vamos a presionar la venta, simplemente vamos a buscar la forma de aportarle algo gratuito o algo con valor, algún conocimiento, artículo, documento, lo que fuera. A los dos, tres meses empezamos a recibir propuestas, porque habían personas que le empezaron a gustar, obviamente, el contenido que nosotros impartíamos. Pero ahora, lo interesante cuál es, durante mis primeros seis meses, siete meses, no tenía recomendaciones, muchas recomendaciones. Cada publicación mía tenía cinco, cuatro, dos eran de mi equipo, tres eran de mi equipo. Realmente no tenía recomendaciones, pero yo seguía creyendo de que habían personas que sí le gustaba. Y seguía haciéndolo, y seguía haciéndolo, y seguía haciéndolo, y seguía haciéndolo, y el impacto empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Es la constancia y la disciplina. El problema, Katia, es que hay gente que dice, ya lo voy a hacer. Se pone a hacerlo una semana de que no tiene resultados, o que no tiene tanto impacto, y dice, esto no es para mí, esto no funciona, yo no sirvo para esto. Y renuncian. Yo me he pasado años logrando ver el despegue hasta que sucedió. No hay duda que la disciplina genera el 99.99% de éxito en el mundo. Es la única diferencia. Ahora, mi consejo es, no se frustre, no se estrese. Hay una estrategia muy interesante en la creación de contenido y que siempre lo comparto. Y esta es una lección para todos. Cada vez que publiques algún contenido, en cualquier página, guarda tu contenido. La foto que hayas puesto, o el documento que hayas puesto, y el escrito que hayas puesto. La descripción. ¿Por qué? Porque inicialmente de repente no vas a tener tanto impacto, pero tu contenido es muy bueno. Entonces, cada cierto tiempo, tres meses, seis meses, un año, replicas el contenido. Eso es lo que hacemos los creadores de contenido. No me voy a pasar 40 años de mi vida creando todos los días contenido diferenciado porque se puede volver meramente imposible. Entonces, tendría que tener un batallón de personas haciendo investigación mundial. Esto es peor que la NASA. Entonces, no lo voy a lograr así. Pero lo que hago, ¿qué es? Genero un buen contenido y lo que hago es replico y reposteo, cambio la imagen. Y así de sencillo, porque tienes más gente que te conoce y tuviste un contenido bueno. Entonces, el hábito de poder consolidar, agarrar un Excel, guardar el contenido, un Word y guardar el contenido y constantemente replicarlo, te va a ayudar a posicionarte muchísimo más. El trabajo inicial sin duda va a ser fuerte, pero no es difícil. Es simplemente tener la templanza y el valor de sentarte una mañana o una noche y agarrar y decir, ¿quiero compartir algo esta semana o quiero compartir algo mañana? Y tomarte un rato, investigar un poco, leer un poco y compartir. Ahora, tienes que aprender a conocer los algoritmos, tienes que agregar buenos contactos, tienes que entender mucho esto para que llegues a más personas, aprender a utilizar los hashtags. Entonces, con esto vas a ir ampliando tu mundo, tu mundo, tu mundo. Pero el contenido no vendedor significa que genero, porque mucha gente se confunde, generar contenido no es decir, estoy lanzando un programa, mi empresa hace esto, hemos logrado esto con mis clientes. Eso no es contenido no vendedor. Contenido no vendedor es, ¿qué puedo hacer para aportar a la vida de alguien o a la toma de decisión de alguien para que mejore una decisión? Mira, si yo estoy en algún negocio en particular, por ejemplo, nosotros estamos en el negocio de la formación en ventas. Entonces, el contenido que aporto es especialización en ventas, técnicas de ventas, modelos, psicología, cosas que la gente pueda utilizar día tras día. Si estás en un mundo, por ejemplo, inmobiliario, es decir, si estás en el mundo inmobiliario, en vez de que estés público, promocionando obviamente los departamentos, las propiedades, los locales y todo lo que vendes o todos los proyectos que tienes inmobiliarios, en vez de estar haciendo eso constantemente, que no está mal, que está bien que lo hagas eventualmente, empiezas a aportar con decisiones. Hoy, por ejemplo, en tiempos de pandemia, vale la pena de que la gente pueda comprar un departamento, es mejor esperarse. Hoy que el dólar está subiendo, por ejemplo, en el Perú, por la incertidumbre política que existe, ¿vale la pena invertir en alguna propiedad o es mejor esperarme? La gente tiene dudas, la gente quiere saber cosas. Si tú puedes aportar a una decisión, te vas a ir posicionando en la mente a alguien. Y si esa persona tomó tu contenido, lo aplicó y le funcionó, ese es un posible futuro cliente que se va a volver sostenible en el tiempo. Por supuesto, qué maravilla, nosotros creemos todo lo que tú nos has manifestado, de hecho, esto siempre hablamos en el podcast, el contenido de valor, el contestar esas inquietudes de esos avatares para que utilicen ese conocimiento que tú les brindas para que seas de utilidad, el tema es ser de utilidad. Ahora, si nosotros comenzamos a generar ese contenido, ya sea en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en TikTok, comienzan a llegarte invitaciones o propuestas o quiero saber más, me gustó este servicio, quiero saber más. Dentro de las propias plataformas se puede manejar con una especie de CRM, digamos, etiquetándole, para saber de todo tu portafolio de servicios, las personas que ingresan, en qué tipo de servicio, qué tipo están interesados, qué tipo de servicio están interesados. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo puedes llegar a consolidar todos estos canales de comunicación? ¿Manejas algún CRM en el cual te unifique y tengas una sola interfaz? Y ahí va el meollo de todo este que hemos hecho una buena introducción. Ya cuando tenemos a estos clientes que ya están interesados, no nos hemos enfocado en venderles, pero ellos ya nos están solicitando los servicios, ¿cuáles son los mecanismos que tú haces en el flujo de comunicación para captar ya estos clientes? A ver, hay varias cosas. Uno, que tú salgas a buscar a alguien y lo contactes a través de una red porque ves que trabaja en una empresa importante para ti, que puede ser tu posible cliente. Y la otra forma es que obviamente esta persona llegue a ti a través del contenido. Primero, hay que partir de que cuando uno genera contenido, tiene que revisar qué personas interactúan contigo. Mucha gente crea contenido y espera que una persona te escriba. Y ahí 99% de las veces no va a suceder, pero sí va a interactuar contigo, te va a recomendar, te va a dar un like, te va a poner un comentario. Ahí es cuando tú tienes que revisar a diario quiénes te recomiendan. Si es a través de LinkedIn, vas a saber su perfil, dónde trabaja, qué es lo que hace, si aporta valor, lo que fuera. Y es con esas personas con las que interactúas. Si alguien te recomendó, le escribes en privado y le dices muchas gracias, gracias por recomendarme, qué bueno que te haya gustado, voy a seguir haciendo esto, cuéntame un poco más de ti, me encantaría conocer. Simple. Katia, la gente no tiene paciencia. La gente, alguien te escribe y automáticamente uno está, hola, ¿cómo estás? Sí, mira, lo que pasa es que me gustaría presentarte mis productos y mis servicios y quisiera que conozcas todo esto y te mando mi página web. Y escriben un testamento. Y lo primero que hace la persona es chao. Porque es como una llamada. Si yo empiezo una llamada en frío diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Con Katia más? Sí, ¿cómo estás? Mira, Katia, lo que pasa es que te llamo porque quisiera mostrarte mis productos y servicios. Estoy ocupada. Chao. Entonces, logramos que la gente se desconecte de nosotros. ¿Cómo funciona el proceso? Una vez que alguien te escribe en interno o tú le escribes en interno, tenemos que tener la paciencia suficiente para interactuar con la persona, para agradecerle a la persona, para felicitar a la persona por lo que hace. El empoderamiento y el elogio es súper importante. Y después tratar de llevar a una persona a un entorno más personal. Hay una ley que existe y que se llama la técnica en redes sociales, que se llama la técnica del 4x4, la camioneta 4x4. Es una técnica del todoterreno porque funciona siempre. Cuando tú logras llevar a un cliente a más de cuatro interacciones a través de una red social, de los mensajes privados, a través de una red social, a más de cuatro interacciones, ese posible cliente ya está listo para que tú le pidas o una reunión o una llamada o simplemente su WhatsApp. Es así de simple. Entonces, ¿cómo yo llevo el proceso? Tengo que interesarme más por lo que hace. Oye, gracias por las reacciones que tuviste conmigo. ¿Qué te gustó más? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Siempre preguntar. Uno no cierra más ventas por la cantidad de información que entrega. Uno cierra más ventas por la cantidad de información que recibe. Y porque no presiones. La gente sabe para qué le hablas. Eso es indudable. La gente sabe para qué le hablas. Pero cuando tú menos presionas, generas reciprocidad inmediata. Y esa reciprocidad y buena fe y voluntad hace que la gente siga ahí contigo. Ahora, una vez que una persona te da su número, te da su entorno y te dice conversamos en interno, reunémonos por alguna plataforma, buenísimo. Lo primero que tienes que hacer es, obviamente, interactuar con la persona, pero no dejarlo en el aire. Hay mucha gente, Katia, que graba sus contenidos o graba su información en el celular o lo graba en una agenda y lo deja ahí. No, tenemos que incluirlo y meterlo a un sistema de gestión. Puede que, si no tienes ahorita los recursos o estás introduciéndote, es muy simple. Abre un Excel, abre un Excel y simplemente empieza a registrar los datos de contacto a la persona. Nombre, apellido, correo, dónde trabaja, cargo, área, ciudad, país, enlace de LinkedIn, cuál es su perfil, cuáles son las intenciones, qué cosa quiere contigo, en qué estado está, en qué proceso. Siempre tener una buena base de datos. Y, próximamente, lo que puedes hacer es llevar ese modelo a un modelo de gestión mucho más automatizado. Puedes utilizar plataformas como HubSpot, que tienen versiones gratuitas. Puedes utilizar plataformas como Soho, S-O-H-O, que también son una muy buena plataforma, que también puede ser gratuita. Nosotros utilizamos esas dos plataformas. Puedes utilizar PipeDrive, puedes utilizar Salesforce, es un poquito más costoso, para organizaciones un poco más robustas, es una gran plataforma. Pero hay cientos de CRM que te permiten la gestión y administración de clientes y de forma gratuita. Y si quieres la versión paga, puedes pagar 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares mensuales y tienes muchas más opciones. Entonces, no hay excusas para que alguien diga, no, no se puede. El tema del seguimiento será en la medida que tengas control sobre la gente. Si yo les preguntara, y seguramente la gente me está escuchando acá, ¿qué has almorzado el día martes pasado? Te aseguro que el 99% de personas ni siquiera se acuerdan. A menos que haya sido una fecha especial o a menos que todos los días comas lo mismo. Entonces, obviamente. Pero si no es así, y haces dieta, y te alimentas sano, y todos los días comes lo mismo, entonces obviamente vas a acordar. Pero si no es así, ciertamente la gente se queda pensando y dice, no me acuerdo. Lo mismo pasa con los clientes, Katia. La gente deja la gestión de clientes en su mente. Y la única tasa de clientes que controla son clientes con los que está cotizando o los clientes con los que tiene ya, de alguna manera, el proceso avanzado. Pero no nos damos cuenta de que durante toda nuestra vida conocemos una infinidad de personas que tuvieron el interés, tuvieron la intención, les gustó, pero nunca se cerró nada. Y tienes una base de datos enorme. Entonces, si tú la anotaras todos los días de tu vida en un Excel o en una plataforma y te dedicaras a llenarlo, que te va a tomar cinco minutos de tu vida al día, no se imaginan la cantidad de base de datos que podrías tener. Entonces, si tienes número de celular y tienes cuentas de correo electrónico, terminas como tú, Katia, que eres experta en el tema. Podrías terminar diseñando estrategias de email marketing, estrategia de WhatsApp business, estrategias. ¿Por qué? Porque son personas que reaccionaron positivamente contigo. Entonces, Katia, la solución aquí es, hay mucha gente que dice, el mercado está duro, el mercado está difícil, la situación es que no hay ventas. No, no es que no hay ventas. Es que sigues encerrado en cuatro paredes, enviando correos electrónicos, tratando de venderle a todo el mundo y no empleando tu propio mundo. No es el problema del mercado, el problema somos nosotros. Porque hoy el mercado es muy grande y así como hay gente que ha sido impactada por la economía, hay personas que se están volviendo cada vez más ricas y necesitan de ti. Pero ¿cómo puedes llegar a todas esas personas? Simplemente ampliando tu propio mundo, hablando con todo el mundo, haciéndote amigo de todo el mundo. Como siempre lo he dicho, ser el amigo más popular de todas las redes sociales. Habla con todo el mundo, así no le puedas vender nada. Conoce a la gente, llama a la gente, salúdalas, hazte amigo de todos y vas a ver que tu vida podría cambiar. Pero ten la paciencia para no desesperarte y no decir, necesito vender ahorita este mes, necesito vender este mes. Todos necesitamos recursos y dinero. Pero si sigues pensando en el corto plazo, vas a pasarte 30, 40 años de tu vida teniendo que luchar por cuotas de ventas todos los meses. Porque así vive la mayoría de la población en ventas. Teniendo que luchar por cuotas y pensando siempre, ya veo que hago el otro mes, ya veo que hago el otro mes, solo tengo que cerrar este mes. Y así te pasas tu vida y después llegamos a una edad donde nos sentimos estresados, cargados y con mil enfermedades solamente por el estrés de ventas. Y con eso nos quedamos, con eso nos quedamos, mi querido Daniel. Qué maravilla, gracias por tus aportes, con esa mentalidad a largo plazo, con no estresarse con la paciencia y entender que ser el amigo de todos, el buscar servir desde tu conocimiento a los demás, pues eso va a regresar en ventas, en una comunidad que interactúe y que te recomiende tus servicios. Mi querido Daniel, seguramente la gente querrá saber más de tips de ventas. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en cualquier red social como hashtag el tiburón Daniel, sin tilde todo junto y también me pueden encontrar como hashtag aprenda a vender con CES, doble S al final. Yo solamente quiero dejarles una última lección, Katia, si me lo permiten, y es que el aprendizaje continuo es muy poderoso. Las redes sociales están abiertas para todos, el internet está abierto para todos, hay mucha información, solamente tenemos que buscar un propio cambio en nosotros, cambiar nuestra mentalidad, lo que llevamos a la mente es la forma en cómo nos comportamos, en cómo actuamos, y realmente la principal limitación está en nuestra mente. Hay un mundo muy grande por conocer, dedíquense a conocer muchas personas, a valorar lo que tenemos, a no estresarse tanto con esto, pero hacer las cosas con pasión, con buena fe, con buena alegría, con altruismo. Siempre dedíquense a buscar ayudar a otros, aunque no lo crean, los demás te ayudarán a ti. Así funciona la ley, aporten muchísimo valor, hagan bien las cosas, nunca engañen a las personas, no se desesperen por querer tomar a alguien. Recuerden que cuando uno interactúa con alguien, es una persona que también tiene sentimientos, deseos, problemas, riesgos, miedos. Entonces acuérdense que somos muy humanos, y que siempre la humanidad y este tipo de cosas, y lo que somos como personas, siempre nos va a ayudar a crecer muchísimo más. Recuerden siempre que la pobreza puede ser material, pero la pobreza mental sí es permanente. Así que cuiden eso, transformen su propia visión del mundo, y les auguro muchísimo éxito. Cualquier cosa estoy para servirles, y ahí hay muchísimo contenido que pueden dar. Gracias, Cato, gracias a ti y a tu programa. No, gracias a ti, Daniel, por darnos estos valiosos consejos a cambiar el chip en nuestra mente. En serio, como tú bien dices, el tema de la pobreza mental, yo creo que es la que más golpea a los seres humanos, y es la que tenemos en nosotros mismos la capacidad de cambiarla. Así que, pues bueno, maravillada siempre, si nos queda el tiempo corto, yo siempre les digo en las entrevistas, la pasamos muy bien, aprendemos mucho de nuestros invitados, y la audiencia también, seguro que sí. Así que, pues bueno, gracias, Daniel, y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Ya saben, las retransmisiones en la tarde, en Facebook Live, y por estar ahí. Si saben de este contenido, le va a servir a alguien que está justamente estresado por temas de ventas, que no cree que sus clientes están en redes sociales, pues compartan este contenido, y todos los que sacamos en el podcast, recuerden, es gratuito, y con eso difundimos la palabra. Así que, pues bueno, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, y nos vemos, y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Marketing en el Podcast. Un abrazo. Chao, chao. 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 Chao.